Esparta hagamos una alianza Team, 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 ven aquí Quiero, quiero, espera, ¿y si nos organizamos y hacemos un sistema político? ¡Eh! ¡Me pido al rey! Yo sé hacerlo muy bien Tenemos armas, podemos hacer lo que queramos Bro, sigue nuestras órdenes Mira, 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 es que yo sé mucho de política Los más tienen que darme vuestro... ¡Cállate y arriba las manos! ¡Eso es! ¡Arriba! ¡Pero Esparta! ¡Ah! Yo, yo, yo Pero que soy el rey, yo mando, bro Solo puedo tener armas yo Nos revolucionamos, nos revolucion... ¡Revolución! ¡Revolución! Nosotros somos, somos lo más pesado del sistema Somos el pueblo llano, ayúdame a empujar esto hacia abajo Vamos a desequilibrarlo ¿A qué nos vais a revolucionar? Ya estamos revolucionados ¡Revolucioname esta! ¡Revolución! ¡Gracias por ver! ¡Aunción! ¡Gracias por verlo!